Siempre la Secretaría de Educación ha colaborado directamente y el INE tiene ese acuerdo de utilizar las escuelas como puntos de reunión, como puntos de casillas. Y nosotros aquí en Ovolaredo, puedo decir que se tomaron por parte del INE 116 instituciones educativas, mismas que estuvieron todas al servicio del INE y que se abrieron en tiempo y forma, que no hubo una que estuviera cerrada, todos los maestros con tiempo, el INE y con nosotros, se planeó y se hizo eso, se habló con los directores de cada institución para que estuvieran ahí al pendiente, que dejaran una persona al cuidado, que abriera temprano la institución para que las casillas fueran instaladas. O sea que puedo decir que las escuelas tienen un 10 en esta participación, los maestros, los directores que participaron en abrir esas escuelas, pues también los calificamos muy bien. También hubo, también el INE echa mano de instituciones privadas, tuvimos un colegio, hay escuelas preparatorias. Entonces, nosotros creo que aportamos mucho la educación, las escuelas, y bueno, lo que puedo decir que todo salió, que puedo calificar de saldo blanco, todo bien.